Voy a leer poemas de Dulcamara y otros poemas que recoge mi obra desde 1984 al 2015. Y en este libro voy a leer poemas de una parte que se titula Umbría. A veces las palabras son gorriones escarbando, picoteando la tierra y la hierba tan verde. Esparcen nubes de polvo de arena, al trasluz van escondiendo el esmeralda de las hojas. De pronto brota una sombra de agua. Hay días que no necesitamos tabaco ni vino, quizás un vaso de agua fresca, porque la sea es tan grande que no sabemos qué decir o cómo decirlo, o porque lo que decimos es tan claro que no es lo que decimos. Un hombre mira a una mujer en el muro del estanque de la escuela, o un hombre mira la hoja tan verde del viejo Pitosporus, o un hombre mira las dos a la vez. Cae el hombre, cae la hoja, pero la mujer no está en el cielo, y uno no se pregunta dónde está la mujer. La respuesta es muy sencilla, y también la mujer la sabe. Regresas del trabajo, te bañas, te metes en la cama, y mientras lees, tu cuerpo pasa por el ojo de la cerradura hacia este lado del parque, porque entras en el espejo como si tu cuerpo enseñase a multiplicar el deseo en la tabla del siete. Aquí dejo una laja de pizarra. He apagado la lámpara porque traes una mano azul, mínima, de la noche y de la luz de las jacarandas, un poco de ribera y matorral desde la bañera. Solo se te ve el perfil y una madre selva que no son poca cosa, y dan para turpiales y musgo. Alguien respira en el césped, alguien se estira detrás de las gramíneas y se eleva. Todo lo que ahora escribo se llama ojo de ventana y avanza hacia la mesa de un aula vacía. Eres una mariposa con unas gotas de rocío en una hoja, pero se empeñan en decir que eres una muchacha que está a punto de cenar.